Música Y hola y bienvenido de CoriX ¿Qué es la que hay? Bienvenido nuevamente a mi canal WITO VLOGS Oye ya que estás ahí, ya que estás ahí viendo Aprovecha y vea el botoncito de la parte de abajo Donde dice suscribir, suscríbete, suscríbete Y recuerda seguirme en Instagram y Facebook también como WITO VLOGS Bueno CoriX, bienvenido a otro VLOGS Hace tiempo no hago un VLOGS Digo, no sé si llamarlo VLOGS porque en realidad esto va a ser algo random Pero el propósito de este VLOG o este vídeo Es mi primer unboxing Me llegaron unas cuantas cositas que pedí hace tiempito Todo me ha llegado por separado Así que ya me llegaron dos cositas Supone que en estos días me llegue lo otro Tan pronto me llegue ese otro Vamos a darle al unboxing Mientras tanto voy a salir O voy saliendo, voy a salir Voy saliendo, lo que sea Anyway, voy a trabajar ahora Así que nada CoriX, bienvenidos a otro VLOG Y vamos a JAX ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí en la playa Yo me acabo dando una vueltita Si pueden ver No hay nadie Está mi carro Por ahí están mis reinas Ella delге Que por primera vez Ella está viendo la playa Ver no hay nadie No hay nadie Decidí salir de una vueltita pues para despejar la mente y pues para que mi princesita vea la playa por primera vez porque nunca la ha visto que por cierto, no le gustó ese asunto por aquí estamos, hoy es que es 18 verdad, hoy es 18 hoy es mi, no, obvio obvio que es 18, si mi princesita está cumpliendo su séptimo mes de vida, caramba pero todavía no me ha llegado el paquete y pues decidí grabar este cantito para añadirle el video, así que pues por eso lo están viendo mira, sonríe, balcorillo, balcorille ex y el paquete no me ha llegado pero va a llegar, va a llegar cuando llegue pues van a ver el on-box así que, ya prontito porque siempre hay playa época siempre las playas pasadas siempre es lo mismo y lo que apesta eso ¡Ven! 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 Y miren, hasta que al fin llegaron, así que vamos a abrir esto. Estamos listos, vamos a ver qué fue lo que me llegó. Bueno, ya estamos aquí, ya me llegó lo que estaba esperando, lo que me andé a pedir hace... ¿Fue este año? ¿O fue el año pasado? Lo fue ya hace tiempo, me vino a llegar ahora, todo me llegó por separado, así que estamos progresando. ¿De qué se trata? Vamos allá. Tengo un paquete, este está pesado, este está pesado. Este que está aquí yo lo abrí, porque me quería asegurar que todo llegara... Esto vino en otro paquete, vinieron dos paquetes por separado, pero yo lo abrí para checar que todo estuviera bien. En esta caja guardada le estaba esperando que llegara a este. ¿Qué pasó? ¿Qué hay aquí? Vamos a ver... Vamos a sacar esta primera caja. Bueno, aquí lo que hay es... Una caja... Otra caja... Otra caja... Otra caja... Otra caja... Otra caja... Y otra caja... Un plástico vacío... Ah, ok... Un pinche... Ya se imaginarán de qué trata esto, otro pinche... Oye, Carla, esto es para... Están buenos para tener copas, el tiempo es duracán... ¿Por qué? Para que el agua... Para que el agua... Para que el agua... Aprieta es duro, ¿sabes? Si las copas se llaman, se llaman con tu pinche... Porque ellos quieran trabre esto... Esto es... Yo creo que esto es lo de arena, ¿verdad? Sí, esto es lo de arena... Esto es para dar fuerza... Balance... No sé qué, pero tú le echas arena a esto... Y... Esto es... ¿Qué cayó es esto? Esto es como un... Esto es un coso... Que trajo la caja... Esto es un cosito... Que tú lo pones... Es un cosito... Eh... Es un cosito... Ahorita les voy a mostrar... Para qué es este cosito... Porque no sé todavía... ¿Qué hay en las cajas blancas que saqué? Vamos a ver... El cosito del coso... De la otra cosa... Es un cosito ahí... Ok... Estos son bombillas... Bombillas... Me imagino que en todas las cajas blancas... Hay bombillas... Vamos a ver un poquito... Porque no quiero tampoco que ustedes se aburran ahí... Viendo lo mismo... ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Se echó fuera de cámara en unas horas... Ahora en cámara... Ok... Esto es... Obviamente para conectar la bombilla ahí... Para tener iluminación... Y ustedes se imaginan lo que es... Yo sé qué es... Yo sé qué es... Anyway... Pero... Lo demás... Estos bombillas... Estos bombillas... Anyway... Todo lo que trae las cajas blancas... Cajas blancas... Es... Para la bombilla... Bombilla... Conectores de bombilla... Bombilla... Y... Estos... Estos... Mentiéndos... Ustedes mentiendo... Vamos a ver qué es lo que hay en realidad... Ok... 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 Seguimos... Hice eso y me acordé... Willi Fox... Willi Fox... aquí trae un bolso este bolso, esto es como cuando tú vas a trabajar tú me das aquí la comida si vas con a mi chuela tú lo vas a ver bien brutal se mezcla todo junto y lo salta y lo sigue y está todo elredido ahí espérate que ahora otra vez esto me dio un cantazo me dejó sin tetilla dame un break ok, esto es un reflector a ver si me sale a mi aquí reflector esto trae diferentes, yo creo que son 5 en 1 está el aniquilado blanco caribe, oro yo sé que son 5 en 1 obviamente esto cuenta 5 en 1 vamos a ver que más trae eso y a ver como yo sigo esto trae vamos a ir a ver que más hay aquí un bulto aquí para guardar el para guardar los palos papi obviamente debocha o sea, no sé debocha yo fuera sicario esos tiempos pasaron yo no estoy en esa vida ya yo cuando jugaba mucho era ante el pauta yo era gente ya sabía en el club el microtráfico después de muchos años han vuelto conocí mucha gente mucha gente a la cual hoy están muertas eso fue cuando ve Vice City después tuve el San Andreas que chavos que chavos seguimos pues aquí podemos ver un bulto en este bulto es bastante espacioso y podemos guardar muchas cosas aquí vamos a guardar algo que está aquí aquí es para guardar todo el equipo ustedes van a ver el equipo yo habló y con esto ustedes van a saber que si lo hace rato pero fondo blanco fondo verde y fondo negro si, están los dos porque después dicen ya lo fondo blanco que racista aquí también está en negro no sea en chango la gente últimamente está en chango y si digo mira el negro este ya lo que es racista papi y este bufetón aquí están tres fondos estamos progresando estamos ready ya mismo lo vamos a montar ustedes van a ver cómo se va a ver eso ustedes van a ver cómo se va a ver eso ustedes van a ver cómo se va a ver ah nunca estamos aquí vamos para el big one y el pesado usted sabe que no es padre déjame sacar esta de aquí dame un hombre oye tío si ves el video cuántos teis compraste ahí en la ferretería porque esto tiene que ser como centella ¿sabes? si digo tío porque tío fue que me lo envío tuve que mandarlo a buscar para que llegue a casa mi tío y mi tío fue que me lo envío así que llevo como una hora y no termino de sacar los teis contra tío oye todos han hecho esto en la vida en algún momento coger una tijera como de jen o algo así y aquí hay un exacto el que no sabe lo que es un exacto un exacto es un exacto y vamos vamos aquí como pueden ver sombrilla para estos malos tiempos viene bien sombrilla sombrilla para fotografía ustedes saben ya de lo que estamos hablando ustedes van a ver todo como estábio ya mismo una sombrilla dos sombrillas esta es tuya Carla esta es la mía no esta es la tuya esta es la mía cualquiera no aquí está la de Eva cuando sacamos por ahí a hacer compra y eso estos son los stands de todo esto caribe aquí es donde van las luces las bombillas obviamente esto va a quedar ahí como si fuera un pesca pelota aquí que tiene iluminado me voy a ver hasta blanco yo en los videos no me voy a desayudar no me hay que desayudar el Nintendo el Nintendo el Nintendo no lo van a desayudar como por una semana después tú no vas a salir ¿a cuántos de ustedes le hacían eso? ok aquí esto me siento como militar me siento como las películas de Arna está cenando y el pan el pan está sacando y en serio y más están y venimos duro venimos duro venimos duro venimos duro venimos 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 bueno CoriX esto es tubos y más tubos mucho tubos así que yo lo que voy a hacer es lo voy a montar un momentito voy a tardarme como dos horas pero para ustedes va a ser como un segundo así que vamos a montar todo esto ya ustedes vieron lo que es mandé a buscar el ¿cómo se llama esto? mandé a buscar el fondo verde el green background o como se diga esto tiene un nombre ¿cómo se llama esto? y otra cosa un dato bien importante todo esto todo esto fue regalo de padre que llegó bueno parte llegó antes pero lo último llegó hoy ¿cuándo estamos hoy? 24 de julio de 2020 que viene a llegar mi regalo de padre así que gracias a mi esposita hermosa que está por ahí al lado que está ririéndose vacilándome las caras y qué sé yo pero ella es así pero gracias baby te amo vamos a montar esto venga ahora dame un break gopro para el video bueno con ix ya está espérate un momentito un momentito producción luces por favor ahora sí estamos casi completos con ix ahora sí que sí está medio estrujado lo acabo de poner está mal puesto simplemente tengo calor no sé si se nota yo creo que ahora sí se van a notar todos los detalles pero ya tenemos estudio casi pues nada estamos casi completos gracias a dios y gracias a ustedes que me han motivado también un momentito bueno corillex esto sería todo por el video de hoy gracias por estar aquí en mi primer unboxing le doy gracias primeramente como siempre a dios gracias a ustedes y obviamente a mi esposa por este regalito ya al fin tengo mi estudio estamos en proceso todavía pero ya tengo creo que lo más importante así que gracias a ustedes cuando empecé en esto sinceramente yo dije yo mi expectativa era bien baja yo lo hice porque siempre siempre me ha encantado la actuación siempre he querido actuar y hacer un montón de cosas y pues me decidí yo vamos a tirarnos vamos a tirarnos y de verdad que ustedes me han respondido bien y estoy bien agradecido así que esto lo hago por ustedes para seguir entreteniéndolos ustedes vienen cosas nuevas como siempre digo porque es que vienen cosas nuevas y nada corillex Dios los bendiga mucho cuídense gracias por todo y nos vemos en la próxima así que chequeamos Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias.